Ahora sí nos vamos a trasladar nuevamente hacia la cancha auxiliar del Club Social y Deportivo Coiner porque allí se ha jugado la segunda fecha del rugby provincial y el representante friense obtuvo su primer triunfo en la segunda fecha del provincial de rugby. El equipo de la ciudad de Frías tuvo ahora sí una mejor convocatoria y también por supuesto un mejor juego para en esta segunda fecha enfrentarse con el agente de la cañada de Ojo de Agua, el Fías Rugby, que lo derrotó al agente de Ojo de Agua por 22 a 17. Segunda fecha entonces del provincial de rugby organizado por la unión de rugby santiagueña. Recordemos que en la primera fecha el Fías Rugby había perdido en calidad de local también, esto es en la versión 7 para las damas y no así sino en la regular para la agente de varones. Hablando de la agente de damas, este próximo fin de semana se van a trasladar a las chicas de la ciudad de Frías, del rugby frías, hacia la capital de Santiago del Estero donde tendrán la segunda fecha en la cancha de Olayos. De esta forma entonces les decía en varones, el Fías Rugby tuvo a su cargo un try sin conversión, dos try con conversión y un penal. Mientras que la cañada de Ojo de Agua tuvo tres try con una sola conversión. Esperando entonces los varones la tercera fecha y la agente de las damas este próximo fin de semana a trasladarse a la capital de Santiago del Estero, allí para enfrentarse en la cancha de Olayos, un tradicional equipo junto a la un tenis de la ciudad capital de la provincia.